Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis La intro de Nicro for fun El puto amo Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Nicro Estamos en Diablo de Reaper Souls, estamos en el parche 2.7.4 en su segunda versión. En esta segunda versión del parche nos han traído dos cambios al mago. El primer cambio es que la armadura de tormenta ahora va acumulando durante 30 segundos y ahora cuando lleva 30 segundos y la activas pega como un rayo y mata instantáneamente a los enemigos normales A los hiteles haría bastante daño Es una basura, olvidaos El segundo cambio es que el misil mágico en vez de disparar 20 misiles, dispara 10 Es un nerfio directo a Fenix A priori, en cuanto a la mecánica de la temporada, ya está Si estáis jugando del Sere con Orbe Arcano seguís teniendo vuestros 5 Orbe. Si jugáis del Sere con Tornado de Energía, seguís teniendo del Sere funcionando perfecto Para quien no lo sepa, del Sere le hicieron algunos cambios El principal cambio es que ahora las cronosferas las pone de forma automática y eso Hacía mucho más fácil jugarlo Bueno, pues le han hecho todavía otro cambio más El último cambio que le han hecho es que ahora del Sere también activa el meteorito y también activa el misil mágico Entonces, podemos jugar tanto del Sere meteorito como del Sere de autoataques y hace cosas chulas El de Sere de autoataques tiene todos los multiplicadores del Sere, todos los multiplicadores de las generadoras y además tiene 12 proyectiles Es el único que me quedaría por probar No tiene mala pinta, pero tampoco destaca Y el de meteoritos tiene la ventaja de que los multiplicadores de meteoritos son de los más altos que existen en Mago Tienes un 500 en una vara, otro 500 en otra vara y un 900 en la bota Son unos multiplicadores que no tienen, por ejemplo el Tornado de Energía no los tiene El Orbe Arcano tiene 500 que se dobla, más 1200 sí que podrían estar ahí, pero bueno el meteorito tiene muy buenos números ¿Qué se ha hecho? Una genialidad Se ha mezclado del Sere con Talresa para que los meteoritos se proqueen se lanzan de forma automática sin que tú hagas nada pero aplique el multiplicador del Sere Talresa tiene un multiplicador de 8000% de daño me parece que es Del Sere tiene 12.000 y pico Con lo cual tienes la mecánica de Talresa que la usa del Sere mejor que Talresa Es acojonante Bueno, el último cambio es el tema de que tiras dos misiones adicionales y tal que eso te da igual Bien, vamos a echar un vistazo a cómo queda del Sere montado y a por qué creo que esto es una genialidad Tú te montas tú del Sere normal y corriente tus botas del Sere potenciando meteorito el cinturón, el guante, el hombrero, el yermo, etc Una vez que tienes esto puesto te pones solo dos piezas de Talresa solo dos el amuleto y el peto Eso hace que cuando tú haces daño de Arcano cae un meteorito de Arcano cuando haces daño de frío cae un meteorito de frío cuando haces un daño de rayo cae un meteorito de rayo ¿Qué suele pasar cuando tú estás jugando con una reunión de los elementos? Que solo durante cuatro segundos tienes un extra año pero el resto del tiempo no Esto es como si tuvieras el 200% de daño de los elementos todo el rato porque caiga el meteorito que caiga lo estás potenciando Esto es brillante Bueno, el único problema que hay es que para sobrevivir yo he tenido que renunciar al daño de Arcano He hecho números y me parece que es el mejor al que puedo renunciar Dicho eso el set llevaría potenciación aquí tenemos un 500% de daño de meteoritos aquí tenemos otro 400% de daño de meteoritos y aquí otro 900% de daño de meteoritos ¿De acuerdo? Luego llevamos el grandeza real Aparte del set del Sere le vamos a meter también el set de Talresa como hemos comentado y con los huecos que nos sobran le vamos a meter un Geopardy Geopardy para quien no lo sepa lo que hace es que veis que tengo 22.000 de inteligencia ahora solo 12.000 veis que tengo 2.000.000 de daño ahora tengo 4.500 Geopardy lo que hace es que nos duplica los atributos entonces 2.000.000 de daño por dos piezas suena bastante bien sobre todo al principio para rematar vamos a meter un Karini que nos da un montón de dureza reducción de daño del 80% y vamos a meter también un Elementos si nos vemos blanditos podemos cambiar el Elementos por una unidad pero honestamente creo que no la necesitamos y el Elementos nos da demasiada eficacia de hecho he intentado de alguna manera quitarle la grandeza real para meterle un Jordan y creo que de todas formas esta es la mejor configuración y vamos a Zei que nos aumenta el daño a rango y vamos a Presados más daño a enemigos que estén ralentizados y como vamos todo el rato con Cronosfera siempre están ralentizados y vamos a Frigidos porque el daño consecutivo gracias a la vara y gracias a Frigidos cada vez les hace más y más y más daño bien habilidades habilidad de frío las dagas de acuerdo aquí lo podemos mezclar como nos dé la gana habilidad de frío las dagas habilidad de fuego el familiar nos aumenta el daño un 10% y además está aplicando el de fuego habilidad de rayo la tormenta con lo cual aquí tenemos meteorito de rayo meteorito de fuego y meteorito de frío la Cronosfera podemos elegir la que queramos yo he elegido esa opción que hace que los enemigos hagan menos daño la alternativa más viable sería el Time Warp que hace que los enemigos reciban un 15% más de daño o tanqueamos un poquito más o hacemos más daño vosotros elegís de hecho ahora por ejemplo voy a probar con esta un ratito el teletransporte con pasaje seguro que es movilidad y por último esta es la que yo he sacrificado para ganar dureza el encantar el arma con deflection nos va a poner un escudo que siempre que estemos pegando lo vamos a notar esto nos hace muy 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 resistentes la alternativa a esto sería cualquier cosa de daño arcano por ejemplo el Black Hole con Spellsteel esto de aquí nos incrementa el daño y además está haciendo de que hay un meteorito arcano con un cooldown relativamente bajo que no os apetece pues mi alternativa es esta el daño real que tenéis vosotros por lo que yo estoy potenciando sería frío fuego frío fuego frío fuego rayo no está mal pero tampoco se nota mucho la cosa es que fuego si tú miras los meteoritos que van cayendo fuego proquea aquí uno y aquí otro entonces en realidad tienes dos versiones Lightning bueno Comet bueno y Star Pack mola pero mola en base a la cantidad de de recurso que tú gastes y tú no estás gastando recurso entonces el daño que tiene Star Pack es el básico está renunciando a una activación de 740 normal y corriente no es diferente a cualquier otro por eso me ha parecido que era el que menos podía tener hay una alternativa me lo están diciendo por ahí que es que el teletransporte tenga el daño arcano que es este de aquí y lo estaríamos proqueando el problema es que estamos perdiendo un 25% de rución de daño lo vamos a probar de acuerdo hemos perdido un 25% de rución de daño aquí y un 25% de rución de daño aquí ahora seguramente los tendremos que cambiar a cambio tenemos el meteorito arcano y tenemos un 15% más de daño en cuanto a las pasivas exposición elemental ya que usamos todos los elementos si nos quedamos quietos hacemos más daño vamos a ser multanques más daño a los enemigos que estén cuerpo a cuerpo e ilusionismo para poder ir saltando de óculo en óculo esta sería la que podríais cambiar podríais poneros el resguardo galvánico la dominancia o cualquier otra cosa que os dé la gana la pasiva de supervivencia yo considero que ahora mismo esta es la mejor combinación en cuanto a los puntos Paragon vamos a meterle velocidad de movimiento inteligencia vida con que vayamos por encima de los 800.000 del medio millón es suficiente y Geopardy se encarga de eso sin Geopardy estamos en 475.000 y con Geopardy estamos en 1.200.000 es ridículo nos hacen muy tanques luego en ofensivo llevaríamos crítico crítico velocidad ataque cooldown en defensivo llevaríamos resistencia no armadura resistencia a todo vida regeneración de vida y en utilidad daño de área vida por golpe reducción de costes y radio recogida vale mecánica de esto entramos y nos tiramos estas 3 cosas a partir de aquí toda nuestra mecánica ponemos una grosfera nada más entrar toda nuestra mecánica es saltar y autoatacar fin yo salto y autoataco y alrededor mío van cayendo meteoritos fin no tengo que hacer nada más me reposiciono y autoataco me reposiciono y autoataco es de las que a mí me gustan lo que pasa que como estáis viendo tengo problemas de supervivencia ¿por qué tengo problemas de supervivencia? aparte porque me acabo de quitar un montón de 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 reducción de daño tengo problemas de supervivencia porque hay un fallo en mi mil que de hecho debería parcerlo en un momento y es que no tengo vida por golpe yo doy muchos golpes por segundo necesito la vida por golpe para recurarme vamos a cambiar un momentito al margen de que la falla sea una puta mierda eso no lo vamos a tener en cuenta a ver vamos a meterle vida por golpe aunque operamos un poquito de daño nos hace falta como llevo un arma de dos manos mi velocidad de ataque es bastante cuestionable pero es lo mejor que puedo hacer para intentar aumentar mi supervivencia si puedo dar dos o tres golpes por segundo y gano 35.000 de vida por cada golpe espero que sea suficiente vamos a probarlo otra vez me he metido con armas sin poner me he metido con armas sin poner vale ahora si cuando yo autoataco de forma automática caen los meteoritos si los enemigos están dentro de una cronosfera cada meteorito que caiga les está aplicando todo el daño a los meteoritos más todo el daño del serie entonces mecánicamente es una habil muy fácil porque las cronosferas se ponen solas cuando yo autoataco si la cronosfera está en con cooldown se posiciona sola ese es el cambio que ha recibido del serie ahora por aquí aparece un elite vamos a por él entonces toda mi mecánica es quedarme a FK delante del bicho autoatacando que sale un óculo al que me puedo meter me muevo el óculo y sigo autoatacando ¿lo notáis? yo solo me tengo que ir moviendo ha salido otro óculo me muevo el óculo y sigo autoatacando y esa es toda mi mecánica todo lo demás está configurado para que funcione de forma pasiva no tengo el arcano de hecho si lo tengo lo tengo aquí con el salto que honestamente creo que no vale la pena porque es un 25% más de daño ese arcano no sé si dime tiene que saltar encima de los bichos para que bloquee o no sí pero yo realmente estoy saltando todo el rato porque bueno en la versión original de la vida estaba saltando todo el rato porque me da un 25% de reducción de daño ahora ya no ahora el único motivo es hacer que caiga un meterito más pero es que ya genero suficientes meteritos es uno más salvo en el momento en que está cae en los 4 segundos en los que estoy con arcano creo que no vale la pena bueno como estáis pudiendo comprobar esto es una 114 y mira como vamos estamos matando muy rápido vamos a volver un momentito al tema del tanqueo que tenía podemos llegar a un punto medio el punto medio sería que mantengo el tanqueo del transporte y mantengo el incremento de daño de la cronosfera la cronosfera ya os digo que podemos bajarle el daño a los enemigos o aumentar el daño que reciben vamos a probar un híbrido un poquito de cada hay que poner una cronosfera nada más entrar porque eso hace que nosotros recibamos menos daño ya están empezando acá los meteritos nos movemos al óculo ya veis como poco a poco va bajando la vida yo no tengo que hacer nada estoy literalmente AFK autoatacando todo mi trabajo es quedarme AFK autoatacando ahora cuantos más enemigos haya mucho mejor más daño hacemos pensar que nosotros tenemos muchísima área de de acción un buen mapa con una buena plaza a nosotros nos nos mejora mucho me he puesto la pasiva que cuando me atacan cuando llegan a mi cuando atravesan mis escudos hago más daño por cierto mecánica en la temporada 27 que estoy ignorando por completo cada vez que aquí ponga un 30 debería activar la armadura de tormenta eso es sentencia un enemigo lo instaquilea la estoy ignorando por completo porque considero que es una puta basura que yo tenga que estar mirando eso para que de forma automática le dé para matar a un puto blanco porque a los élites no les quita ni un octavo de vida pero bueno la realidad es que está ahí que es una mecánica que tendría que estar lanzando y que no lo estoy haciendo ahora por ejemplo cuando marque 30 cargas le tengo que dar si nos acostumbramos pues ya está si le dais antes de las 30 cargas no mata ya tengo las 30 cargas le doy un tick ¿habéis visto a quien ha matado? no verdad yo tampoco ¿veis lo que tanquea? ¿veis donde estoy metido y lo que estoy tanqueando? la del serie se ha quedado en unos números muy decentes entre esta y la de orbe esta es mucho más sencilla de jugar también os digo después de haberla probado a mí personalmente la que más me gusta de todas las versiones de del serie es la de tornado de energía el radio de acción que tiene el tornado me parece guapísimo vamos a meternos aquí en el óculo ya tenemos las 30 cargas activamos me imagino que estará pensado principalmente para el boss pero que boss te dura un minuto o dos ninguno en teoría ninguno bueno ahí va cayendo y eso era un elite muerto 114 un poquito más tanque que antes yo por lo menos me veo más cómodo buena movilidad muy mal mapa se nota que me he puesto la vida por golpe en el arma me la tendría que haber puesto en el brazal ahora me lo rearé ¿por qué en el brazal? porque aunque me dé mucho menos el daño realmente nuestro es en base a nuestro daño de arma le acabo de bajar un montón de daño a la build concretamente un 10% a costa de tener más supervivencia cuando la supervivencia la puedo sacar de otro ítem eso era otro elite vale vámonos vamos a vamos a hacerle un último ajuste ¿en qué serve estar en el de testeo? vamos a hacer un último ajuste que va a consistir en ponerle a este el daño ahí está y acá me voy a hacer un geopardy con daño de fuego y vida por golpe brazos lightning lightning cuánta vida por golpe ocho mil y pico vale suficiente es bastante menos que antes pero es suficiente metemos el critiquín y a priori esto debería funcionar un poquito mejor que antes cambios válidos quitarle Zay porque estoy atacando casi todo el rato cuerpo a cuerpo y poner en su lugar algo de humedad tanque o una esotérica o alguna cosa así podría estar bien ponería a hacerme un poco más tanque también aparte con cal de sanz y demás que de hecho lo voy a hacer cambiando las gemas del equipo no creo que tenga problemas de resistencias alimentales creo que mi problema es más bien de armadura vamos a meter aquí un poquito más de armadura y esta sería seguramente mi versión final ya a no ser que le queramos meter algún cal de sanz así nos vamos a quedar go esto ya me gusta un poquito más muy buena limpieza muy buen engage buena entrada buena movilidad buen tanqueo es bastante bastante sólida tal y como la hemos dejado creo yo vale ahí tenemos nuestro primer elite vamos a ver si pillamos al segundo y matamos a dos de golpe si no nos metemos aquí le damos un poco y ahora cuando lleguen es muy limpia me parece muy limpia mecánicamente es muy sencilla y a nivel de daño como mata todo como no discrimina me parece bastante limpia no me disgusta y es una 114 que es un número que para el equipo que llevo y para los caldesan que llevo creo que está muy bien no considero que esté rota también es verdad que por ejemplo con tal asa me parece que me estuve haciendo 120 pero con los del seres me quiere sonar que este fue más o menos el nivel que seguí y está limpiando muy bien muy cómoda muy rápida muy buen tanqueo no le tengo ninguna pega pero con complicación mecánica si es una de esas build que a mi me gustan a ver del serie tenía el problema de que el gran problema del serie era que era un puto coñazo porque había que jugarlo a orbe y era poner la cronosfera alejarte y dispararle la bola el orbe arcano a una distancia suficiente en la que detonase justo donde tenía que detonar y si resultaba que el enemigo se movía no le dabas entonces el ser era muy molesto por eso este no tiene ese problema aquí el problema sería hacer que el enemigo esté dentro de la cronosfera pero como la pones automáticamente tampoco es el problema esto hace que el ser funcione con todas sus ventajas y cero de sus desventajas yo no sé vosotros pero mirad como llevamos la 114 creo que la build cumple me voy moviendo un poquito me voy reposicionando no creo que necesite más dureza de la que tengo no creo que necesite más daño del que tengo si le podría mejorar el hecho de que también proqueemos el arcano lo mejor hay que dar una vuelta más al funcionamiento de la build pero sin haber pillado poder en ningún momento estamos matando muy cómodos nos vamos al óculo además si pillamos un pack de élites como es el caso es que mirad como solo pegando desde un lateral les damos a todos es muy limpia en ese sentido muy limpia y muy rápido los números son muy decentes me gusta del ser ahora mismo para mi del ser meteorito seguramente god tier de los magos no está a la altura de la build de ayer ¿cuál es la build de ayer? la de la de la de sí a ver dentro del parche hay builds muy fuertes y luego hay builds que están bien están de las que está bien yo creo que ahora mismo builds rotas en el juego hay tres el demon hunter sombras empalar el nigromante trajo un nova y el monje de ola de luz legacio dreams esta no es ninguna de esas tres pero dentro de que no es ninguna de esas tres está bien lo bueno es que esta no requiere un equipo legacio dreams ni requiere un equipo lleno de primigenios ahora entre esta y sombras sombras le da mil putas patadas las cosas como son los números que tiene sombras no tiene ningún sentido pero si queréis jugar mago creo que es una muy buena alternativa creo que de una forma muy sencilla con una mecánica muy fácil hace esto por cierto me he vuelto a olvidar de activar la mecánica de temporada todo el rato no la estoy lanzando ni para atrás a poco que nos acostumbremos a eso situaciones de uno contra uno se tendría que notar me gusta mucho como ha quedado la proporción por lo menos para mis ítems actuales me gusta mucho como ha quedado la proporción y os da mucha versatilidad os permite coger y decir va voy muy bien de tanqueo quiero más daño cambias la cronosfera voy muy bien de daño quiero más tanqueo cambias la cronosfera a la siguiente y así creo que es bastante versatil lo podéis personalizar bastante vale saltamos al y el hecho de tener el salto permanente me es muy cómodo para reposicionarme en el óculo que eso se hace con una pasiva renunciado a un escudo a cambio de tener el salto permanente vamos a ver que tal el boss yo creo que el boss tiene que ser cómodo 98 99 igual este corte te me da el 100 venga vamos a por el boss a ver que tal es no es el mejor boss que nos puede haber caído pero no es malo empezamos con la armadura de tormenta pum un octavo de vida le enchufa la armadura de tormenta buena cantidad de stunts por segundo pero no lo tanqueo si soy capaz de aturdirlo bien si no eso me ha costado una pasiva creo que vamos a depender bastante del boss que caiga creo que a nivel de tanqueo vamos a depender bastante en cualquier caso 6 minutos 38 segundos en hacernos una 114 y mi equipo es 1 2 3 4 5 6 7 8 ítems mejorables de 13 solo llevo 5 caldesans entonces creo que el ítem que el una de las cosas que tiene buenas es veis todo este pedazo de daño hostia 4 millones y medio es que tiene mucho daño es que me está dando este set es que el hecho de llevar dos putas piezas de job party Me da 2 millones de daño Y le cabe Luego las gemas son bastante mejorables Zei Creo que casi no la estoy aprovechando Quitaríamos Zei y meteríamos Una poderosos que nos daría un poquito más de De tanqueo Meteríamos a lo mejor En su lugar Yo creo que munida contra el temasa No me hace falta, pero esta quizá Que es velocidad de ataque Más crítico Seguramente poderosos es la mejor opción Vamos a probar nada, un pelín de falla Con poderosos Y ya cambiamos a la siguiente clase Vale, vamos a cargar poderosos En cuanto carguemos poderosos Durante unos segundos Vamos a tener un 30% más de daño No veo el óculo Estoy esperando a verlo Pero no lo veo Ah mira, creo que está aquí abajo Vale, ya tenemos poderosos A ver cuánto tiempo nos dura Lo que nos aporta Es un 30% más de daño poderosos Yo creo que es mejor que Zei Porque está golpeando todo el rato A los meteoritos Corpo grupo conmigo Poderosos también habría que subirle el nivel Porque cada nivel Es un segundo Y la tengo como a nivel 20 o así O sea que me dura La base Me dura No sé si son 35 o 40 segundos Me gusta más así Más que con Zei Me nota un pelín más tanque Para ser una falla Que todos los enemigos son de rango Me nota un pelín más tanque Lo que pasa es que claro Ahora por ejemplo Me voy a enfrentar A la siguiente elite sin poderosos Porque como la tengo sin levear No me No me dura lo suficiente Pero no No me dispuesta También os digo Mirad la cantidad de falla Que tengo Solo he matado un elite En toda la falla Me toca una mala falla Estamos ahí Proqueando los meteoritos Vamos a salir Lleva escudo el bicho Listo Ya tenemos hora de poderosos Otro 30% de daño Uy poder No me disgusta Creo que me gusta más así Esta sería quizá La versión final Que dejaría la vida Es muy limpia Es fuerte Tiene buena resistencia Sobre todo Me preocupaba la supervivencia Y ahora me ve más cómodo Para ser una build Por decirlo de alguna manera Para vagos Para ser una build Mecánicamente Donde tienes que hacer Prácticamente nada Me gusta más Como está funcionando ahora Sigue sin gustarme El hecho de que la única habilidad De temporada Que puedo utilizar Sea la basura Del escudo Pero por lo demás Le encuentro la build Bastante bastante sólida Si tuviera que jugar Del cel esta temporada Esta sería la versión Que escogería La del tornado de energía No me disgusta Pero esta A nivel de números Me gusta más Ojo Es que pega unas hostias Pega muy fuerte Que una 114 Con el equipo que yo lleve Esté haciendo esto Esté matando de esta manera A los élites Duran muy poquito Los élites Por cierto El cel de tener en cuenta Que tiene un pequeño inconveniente Y es que la cronosfera No siempre juega a vuestro favor Ahora mismo por ejemplo Está jugando en mi contra Esto es un enemigo Que genera unos rayitos Y deja los rayitos Dentro de la cronosfera Claro Pero yo estoy dentro De la cronosfera Entonces me los estoy comiendo Todos Tenedlo en cuenta Ya está No voy a alargar tampoco Esto más No hay necesidad Esta es del sere A meteoritos De acuerdo Así es como funciona Estos son sus números Y esta es la forma De jugarla Voy a matar a este élite Vuelvo a Ciudad Os enseño El resultado final De equipo Porque lo he cambiado Como cuatro veces Es lo que hay Normalmente lo hago Fuera del vídeo Pero me han ido surgiendo Ideas y me gusta más Como ha quedado al final Y ya pues Cerramos el vídeo ¿Me dejáis por favor Que me vaya? Me tengo que ir Me tengo que ir Dejadme que me vaya Listo A ver El resultado final Tal y como lo hemos dejado Serían Estas habilidades Esas runas y demás Me gusta Como ha quedado Muy tanque Muy sólida Y estos ítems Gente Eso es todo Espero que os haya gustado Un poquito más Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!